¡Hola a todos! Aquí Caslalabla, bienvenidos una vez más a Need for Speed Y vamos a seguir con más eventos, más carreras, más cinemáticas Vamos a ver quién va llamado Robin Oye, soy Robin, estoy lista para unos derrapes ¿Adivina quiénes estarán? Robin, los risky débil, ¿quieres venir? Va a ser una pasada, no digas que no, tú ven Pues vamos a ver por qué he estado pensando en quitarme ya este evento del medio En superar a Magnu con un coche de menos de 250 caballos Así es que estoy pensando, ¿eh? ¿Me ha salido ahí? Comprate la historia principal para desbloquear Ah, vale, 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 sí, esto es lo último que pusieron en el parche Vamos a ir al garaje, vamos a elegir un coche de menos de 270 caballos Y así ya me lo quito del medio Porque estoy jugando mucho con los demás personajes En principio he jugado mucho con Amy Luego he jugado mucho con Spike Y los quiero llevar más o menos todos de la mano, ¿vale? Del mismo, del mismo nivel Por ejemplo, con el Subaru, no sé cuántos caballos tengo con el Subaru Vamos a seleccionar el coche Esto se puede ver por aquí, ¿verdad? 261 caballos Ajá Chicho de aire, ¿te sube caballos? Sí Vale Sistema de refrigeración, ¿me sube caballos? Jolín, yo lo diría, ¿no? También, sistema de combustible Sí Inducción Esto, por supuesto A ver Había uno que no me subía Bueno, da igual Sistema eléctrico también Encendido también Este, por supuesto Álbum de levas también Culatas Sí Sistema de escape Sí El embrague no Me lo voy a comprar Sistema de nitro Vale, este máximo tampoco Suspensión tampoco nos debería subir Diferencial Tampoco Neumáticos Freno Freno de mano Las barras tampoco Las compramos ya de paso Así es que Como decíamos que esto Si nos subía Nos vamos a bajar un poquito Es que no sé si es igual Con este O Con el Hachiroku El Toyota Corolla AE86 Imposible que juegue con este A ver Cuantos caballos tiene 122 Es que claro Con este ya va a ser Demasiado chungo Y lo demás son Lamborghini Y el coche Nakai-san O sea Lo único que tenemos De opción Ahora mismo Es jugar con el BRZ Vamos a desinstalar Alguna cosita Aunque no creo Que podamos No sé A ver En serio Y con ese No sube la potencia Del coche El conector Le podemos poner En serio No Esto del embrague No me cambia Esto tampoco En serio ¿Me vais a hacer Comprarme un coche? Para hacerme esto Pues si Eso parece Pero vamos a tener Que comprar Un nuevo coche Por ejemplo El coche De Nakai-san Lo vamos a llevar Al almacén Si Lo llevamos Al almacén Para comprarnos Ahora mismo Un coche Vamos a comprar Un coche A ver Cual hay Este era el de Eddie Que lo podemos comprar También por cero dinero Lo vamos a comprar Vamos a ver Cuantos cabellos tiene Supongo que tendrá Más de 250 Porque estuvo Compitiendo con el Porsche Vamos a equiparlo Buah Que pasada Igualito Igualito que Need for Speed Hombre Yo solo entera Para verlo Pero bueno Ya que no se puede No, no, no No queremos salir Del caraje Vamos a ponernos Otro coche Y este Nos lo llevamos También para allá Tú Al almacén Y ahora si Nos vamos a comprar Un coche A conciencia Vamos a ver Lo vamos a hacer Por Ahí está Por especificaciones Buscamos un coche De menos de 250 Podría mirar El Ford Focus RS Vamos a ver Ford Focus Ford Focus Debería estar por aquí Ya ¿En serio? 345 Ah Que pena Hombre El otro se exige También Es un buen coche El M3 Si es que Hay tantos Hay tantos Que me encanta Madre mx5 En serio 207 caballos Nada más Pero si yo No he sido capaz De quitarle Caballos Pues exactamente No sé cuál Cogerme Oye Un Fairly ¿Qué onda? Sabéis que os digo Que voy a tunear a tope No me voy a comprar ninguno El lado 86 Este que tengo aquí Le voy a meter a tope Vamos a ponerle cositas Por ejemplo El sistema eléctrico Vamos a meterle cosas De motor Uff Ya nos pasamos De 250 Nos sube 25 kilómetros Por hora más Vamos a bajarle Este sistema De combustible Eso también Me sube un montón La Altas prestaciones Que me sube Mucha la velocidad Punta Venga Vamos a dejarla Por aquí Bien Inducción forzada Esto es el El turbo 273 Y la velocidad Punta Solamente Me sube En uno Bueno Bueno el turbo Creo que lo vamos a dejar Para otro momento Eso tampoco lo puedo poner El encendido Sí El EQ Eso también Creo que lo vamos a dejar Por aquí así Culatas no voy a poder ponerle Conexión de escape Tampoco Embrague Sí Embrague Sí Sistema nitro También Suspensión También A tope Diferencial Sí Neumáticos De drift Neumáticos De drift Eso también está Al máximo Al máximo Al máximo Y ya está Pues con esto Creo que vamos a correr En las pruebas Es que vamos a ver Ajuste de manejo Tanto a derrape No Tanto a derrape Sí Quiero cambiar un poquito Quiero poner una cosita Más o menos Por la L Por la L Entre la L y la I Más o menos por ahí Venga Y vamos a correr Vamos a hacer La prueba de Spike La prueba de Magnus Bueno Más bien La que hizo Magnus Con un coche De menos de 250 caballos No sé Si vamos a Poder completar Porque a lo mejor Nos tenemos que coger Un coche más moderno Con menos de 250 caballos Pero bueno No lo vamos a jugar Me gusta este coche Porque con este coche Lo voy a hacer Y si no Pues ya Barajamos otras opciones Joven corredor Una contrarreloj De dificultad media Con el H-Roku Toyota Corolla AE86 Supera a Magnus Con un coche De menos de 250 caballos Nuestro tiene 249 ¿No? Venga Vamos allá Buah Como suena Son 4 kilómetros Un poquito más De 4 kilómetros Este coche Se va para todos lados Ya lo digo Madre mía Cuando he metido Un poquito del nitro Este coche va a petar Ven por ahí No conviene Chocarse con este coche Que no tiene tanta Recuperación de velocidad Como Lo que estamos acostumbrados A jugar Hombre Por ahora tiene pinta De que si lo vayamos A conseguir No quiero hablar Más de la cuenta Tengo con el árbol Que el árbol no se rompe Bien Sí, la verdad es que Para derrapar De harapa solo No hay que decirlo Ahí La recuperación De la velocidad Es muy Bien Pero bueno Nada que un pequeño Intro no puede hacer Un kilómetro y medio Venga Esa velocidad Junta Al Chirroku Por eso no tenemos Perdió mucha velocidad Vamos 10 segundos Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Lo conseguimos Bien Tenemos que haber hecho En 1.47 Lo hemos hecho En 1.41 De locos Lo tuyo no es normal Guay De verdad Bien Estamos en nivel 58 y medio Y nos llamará Spike Si verdad En serio que no Mira que me voy Me voy al Me voy al garaje Me piro al garaje No me llamas Me piro al garaje Voy a ponerme otra vez El Porsche No está mal Hombre A ver Hay una gran diferencia Pero la verdad Es que el coche Derrapaba solo Derrapaba solo Pues no sé Si hacer un poco El cabra Y elegirme El Lamborghini No Vamos a Vamos a elegir No es este Luego ya Fuera de cámara Puedo Hacer todas las pruebas Que quiera Pero grabando Voy a ponerme Este coche Para seguir la historia Para seguir evolucionando Ganar carreras Porque si no De la otra forma A lo mejor Necesito Sobre todo Las difíciles Ya que le tengo De agarre Acordaos Que tengo El Porsche Para derrapar Y el Lamborghini Para agarre Y aquí está Spike Vale Tenía una prueba Para correr Que nos habían invitado Pero No le he aceptado Vamos a seguir Con Spike Que le tengo Aquí al lado Loco O maestro En difícil Exactamente No sé Ni que prueba Es Una prueba De Carrera de circuito Vamos allá La estrella Ha llegado Gracias Gracias Vamos allá Aquí un enemigo De caballos A dos Pitos Venga Esto va a ser Una abrir y cerrar de ojo Trece kilómetros Para terminar Este Esta carrera De circuito La derecha De izquierda No, que me confié Vamos a abrir un poquito Se hacen muy rápido Las pruebas De spike Son pruebas Que normalmente Son de velocidad punta Por lo tanto No duran mucho Vamos a ver Cuidado Otro avión Que justamente Tiene que estar ahí De mi clima Sol y bajo ya 22 de 30 Estamos en la primera vuelta Todavía Son dos vueltas En total Espera que le voy a liar Espera que le voy a liar Wow Cuanto no ha sido Pero bueno Vamos a empezar La segunda vuelta Dentro de Dos Ahora Empezamos la segunda vuelta Siete kilómetros Para el final Pensaba que no me iba a contar El punto de control Por haber estado pasando Por haber estado pasando Por el sentido contrario Pero sí Al final sí Vale Llamada de Manu Veo Vale Tenemos las cámaras listas Para grabar Es hora de poner a prueba Tu entrenamiento Cuando estés listo Ven para acá Colega Sé que puedes hacerlo Vamos Mi entrenamiento Sabe O sea Básicamente están aprendiendo Todo de mi De mi pilotaje Y quieren que ponga En práctica Y entrenamiento Claro Claro Lo único que está haciendo Es coger una cámara Cuidado aquí Coger una cámara Y grabarnos O sea No está haciendo otra cosa mal Dos kilómetros Para el final 22 de 30 23 de 30 Cuidado Ahora mismo Con el El tráfico de frente Aquí donde hemos chocado Antes Vamos a ir con más cuidado Bien Menos dos kilómetros 28 de 30 Y hasta aquí El nuestro Bueno El nuestro era ya Desde el principio ¿Verdad? Finish 12.000 más De Dinerito para el banco Que ya no sé en qué Gastármelo La verdad Muy bien ¿Los llamarán Spike O me esperará Me tocará esperar otra vez Igual que antes Ahí le tenemos Así se hace Les has dado una buena lección A esos tarados Colega Nos vemos en The Longhorn Oh Que bien La cinemática Me gustaría saber Qué piensa Magnus Ahora tío Adiós A ver Hace mucho Que no tenemos Una cinemática A ver Dónde está Al sur También Ahí The Longhorn Una cinemática Con Spike O sea Espérate De todo De todo Menos a Magnus Claro O ya es hora De que vaya apareciendo Magnus ¿Quién sabe? Ahí lo tenemos Y entramos Este es el que ha Parcado en la puerta Ahí tal cual En la puerta Es mía Y hago con ella Lo que me da la gana Vamos a ver Qué nos dicen Tío ¿Dónde está otra vez? No lo sé Mira Magnus ha publicado Otro desafío Ah vaya Estaba loco Si pensaba Que podía enfrentarme A ese tío Relájate colega Lo hicisteis bien Los dos Eso no es suficiente No se puede hacer historia Haciéndolo bien Ese tío Ese tío Es un grande colega Y yo quiero serlo también ¿Tú crees que Magnus No está nervioso? Se ha encontrado A dos novatos Persiguiéndolo En su propio terreno No a uno ¿Qué te parece? Es que tengo que explicártelo todo Te tiene pichado el Paiki La próxima Te pillaré Tío Va a ser eso Que nos tiene envidia Vamos a ver Qué nos dice Frágido 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 Y fijaos el coche que sale El coche del Most Wanted El M3 BMW M3 No sé exactamente ya Si es el E42 El E92 Creo que es el E42 Enviado Venga Vamos a empezar Esta última carrera De este capítulo Vamos allá Con los forajidos O sea Yo no es el forajido Ahora son los forajidos Pero nosotros Algo Claro La policía No podía faltar En este evento Son 6 kilómetros Por lo tanto Son 12 kilómetros En total La otra Era más larga Perdona Tenemos ahora ¿Tenemos 4 ya? A ver El forajido Este es delante Detrás tenemos ¿Quién era? Creo que es Otro de los Protagonistas De Nifra Speed Tampoco es que Me vaya a esperar Para comprobarlo No pienso que Que adelantándome Sea una de las Insager Spike Como decía No espero que Adelantándome sea Una de las mejores Compas de ver quién es Demasiado Fue de mano De ahí Aunque bueno Era una jugada Que he grabado Aquí después Llamada entrante Hola compañero Soy Magnus He preparado un recorrido Igual te apetece probarlo Algo sencillo Pero merecerá la pena Nos vemos Un florazo O sea Magnus Acaba de llamarme Ahora mismo En persona O sea Ya ni desafío Ni no desafío Lo acaba de decir Ahora mismo En persona Que tiene preparado Un desafío Para nosotros Es muy complicado Creo que es un desafío Al final Bueno Un kilómetro y medio Apenas Para finalizar Wow Tienen muy lojos El corajido Y el otro compañero Que al final Te ha quedado con las ganas De quién es Puede ser Moroshi Puede ser Porque Moroshi Todavía no había salido En Todavía salido Solamente en cinemática Pero todavía no habíamos jugado Ni con él Ni contra él Y tampoco es que hubiera salido Muy Ok Estamos a puntito Y ya subir otra vez Al nivel 59 10.000 Desforajido Claro que sí Uy Pues iba a salir corriendo Venga Vamos a ver Todos esos mensajes Que nos tienen preparados Eh colega ¿Sabes algo de Travis? Se pone muy raro Siempre que menciona a Magnus En fin Deberíamos seguir A las nuevas carreras Que ha colgado Te veo allí Bien Vale Este por ahí De este tampoco Tenemos nada A ver Parece guay Ya ves De verdad De verdad No me sentía tan bien Con el coche Desde hace mucho Con la suerte Que estamos teniendo Tendríamos que comprar lotería Tea Ahora ¿Por qué tienes que agafarnos? Demasiada energía positiva Para agafarnos Amy Nunca es demasiada Eh ¿Quedamos en The Longhorn? Suena bien Sí Me apunto Muy bien Nos vemos ahí Tú no Listillo Nosotros no vamos A The Longhorn Tú y yo Vamos al diner Ve allí Ya Me gusta Me gusta Vale Ese es lo que nos envió Magnus Pues vamos a dejar por aquí Este capítulo Pensaba ir Para ver La cinemática Que Travis No había preparado Pero Nada Lo voy a dejar Para el próximo capítulo Por si acaso No hay más cinemáticas Próximamente Pues bueno Ahora dejo Uno para cada Para cada capítulo Así es que ya sabéis Si os ha gustado este Capítulo Dale like Y si no queréis perder Más de Need for Speed Vaya reburo Inscríbidos al canal ¿Vale? Nos vemos muy prontito Un capítulo Uy Un capítulo Si es que lo tengo en la pinta La lengua todo el rato Un saludo Y hasta luego